Mi amor, por ti encontré la verdad, también felicidad. Fue esta, la primera vez que amé, la luz yo vislumbré. Y hay un no sé qué en mi amor, por ti que no sé medir. Verás, 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 detalles a flor de piel. Hoy es que voy a vivir mi eterno amor. Tendrás, tendrás a mi corazón, te dio su bendición. Por siempre, un corazón latirá y que nos unerá. Mi amor, mi amor, mi amor, yo moriré por ti. Y sé que no dolerás. Y tú, y tú, y tú, te abrazarás a mí. No sé, no habrá final de eterno amor. No sé, no habrá final de eterno amor. Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Mi amor, mi amor, mi amor, yo moriré por ti. Y tú, 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 y tú. Y tú sexy, y tú, y tú dice. de eternidad vivir ya no podré sin ti mi amor mi eterno amor mi eterno amor